La Universidad de Antioquia En el alma mater pues ya en los años 90 se había presentado un caso similar Son 32 los establecimientos que tiene la ciudad universitaria Pero solo a unos pocos les llegó esta notificación apócrifa En la que les cobran un impuesto En este caso exigido por un paraestado, el de los urabeños Si, a 7 de ellas hay una coincidencia y es que son los que expenden alimentos A 7 de ellas aquí hay más de 30 establecimientos comerciales Algunos de librería, de asuntos de consumo regular en la universidad Pero ninguna de ellas fue afectada La exigencia no ofrece alternativas para quienes tendrían que pagar Demanda que para mañana se tiene que cumplir con esta exigencia Pusimos en conocimiento a las autoridades competentes Este delito, ese panfleto vergonzoso que está circulando Para decirle a la comunidad que estamos A los delincuentes decirles que no nos amedranta Al finalizar los años 90 una situación similar Cobró la vida de uno de los dueños de las cafeterías más emblemáticas de la institución En aquella ocasión hasta las directivas de la universidad fueron extorsionadas Y por fortuna el hecho logró ser neutralizado Luego de la detención de los autores de las extorsiones